En comparación a la capital de la República, que más de 100 unidades de vehículos que son usadas como taxis VIP, fueron decomisadas, sin embargo en San Pedro Sula es algo contrario. Solamente 7 vehículos han sido decomisados. Bueno, que miren, el rubro del taxi, todo aquel que no ande una documentación, que no tenga un certificado de operación, que no haya hecho ningún trámite ante el instituto, es un taxi ilegal. El problema es el VIP, le llaman a aquellos que no tienen ningún número, o carros particulares que andan trabajando, que hacen meta en supermercados, en gasolineras, en diferentes lugares. Y cuando se comprueba de que un está jalando pasajeros o que está cobrando, entonces se decomisa. Es que esa es la excusa que ponen, que van con familia, que van con amigos, que van con la novia, pero uno sabe, y ellos mismos creen que porque están organizados como comerciantes endeudados o como una empresa, es que ya están legalizados. Eso no es, los taxis que tienen, su número, que tienen la concesión del Estado, son los que están legales, pues, y la denuncia es de los taxis legales que le están haciendo una competencia ilegal y que no pagan impuestos. Si usted por X motivo realiza alguna carrera en su vehículo, es catalogado como VIP y puede ser decomisado. Para poder retirarlo, usted debe pagar 11,000 empiras en un banco por concepto de esquela, que le dicta el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Luego de eso, debe solicitar un permiso para registrar su carro en alguna asociación de taxis. Sin embargo, si usted no cuenta con ninguna de estas dos anteriores, tendrá que esperar seis meses para que le devuelvan su carro sin pagar una multa. Con la página de cámaras, Héctor Mengibar, les informó Román Paz, Noticias.